¿Qué ha pasado con el partido de J. David? ¿Qué ha pasado con el partido de J. David? Bueno, mucho la verdad. Me acuerdo que el último partido de J. David fue con Santiago Giraldo y nada, ese partido lo jugué nada más para dentro del gol ya no valía lo veía a Giraldo como alguien demasiado superior a mí Don Senna del Cuello, a lo largo de mi camino me ha ayudado bastante en cancha como equipo, como jugador la experiencia de jugar en el mundo mundial me ha ayudado bastante así que sí, Don Senna del Cuello me ha ayudado mucho tiempo para lograr y lograr mis familiares son mi pilar son los que dan en la buena y en la no la buena la que se levantan todos los días a darles todo su apoyo incondicional son una razón por la que por la que por no abrir las cosas me levanto y sigo con tu mismo ánimo como si yo fuera como si estuviera así en el mundo porque muchas personas no ven las cosas detrás de cámaras pero ellos sí, ellos sí saben lo que es esta carrera entonces, sí, al igual que Víctor ha sido uno de mis mejores amigos no solamente con equipo, con equipo pero fuera de los programas internacionales también nos apoyamos juntamente nos damos consejos juntamente hablamos de todo como dice Carlos como dice Carlos le permite que me lo ve o sea, le damos un apoyo no solamente en tu papá de él sino en todos los programas así que es muy lindo tener algo así digamos bueno, muy contento la verdad que me siento honrado de poder participar aquí 5 veces con el número de la República Dominicana en mi espalda eh contento muy contento no creo que puede que en una sola palabra lo que siento son muchas emociones fueron mucho, mucho sudor que se pasó ahí fueron muchos momentos águil fueron muchos momentos de gozadera fueron muchos momentos de gozadera fueron muchas victorias o sea, que te digo no, no creo que los highlights de mi carrera la mayoría están en copa de ellos así que para mi carrera en general es un honor pasaron